¡Vamos! Por fuera La Cambusa Noveno Bartender Décimo El Paqui Entrando a tierra derecha Vamos a la fiesta En el primer lugar Segundo Panchito Indomable Tercero Santi Petri Cuarto por los palos Millaguer Quinto por fuera Sol de Toscana En el sexto por el centro hermano querido Van a enfrentar los 400 Mantiene la delantera Vamos a la fiesta En el segundo lugar por fuera Santi Petri Tercero Panchito Indomable En el cuarto Sol de Toscana Quinto hermano querido Sexto Millaguer Séptimo Jean Crespiro Octavo por fuera Bartender 200 metros final Y Santi Petri en la delantera Cuerpo y medio de ventaja Sobre vamos a la fiesta Tercero Panchito Indomable Cuarto por fuera Sol de Toscana Quinto hermano querido Sigue fácil en la delantera Santi Petri Dos cuerpos Y gana Santi Petri Segundo vamos a la fiesta En el tercer lugar Panchito Indomable Cuarto Sol de Toscana Quinto hermano querido Sexto Bartender Séptimo El Paqui Octavo Millaguer Noveno Jungle Spirit Décimo La Cambusa Las últimas ubicaciones mundialero Sander Ball Décimo Cuarto Compromiso Santi Petri Ahora sí Con Triunfo Rodríguez Domingo Mate Número 5 en el Mandil Y el dividendo de 10 pesos Y 30 centavos El segundo lugar Del número 7 Vamos a la fiesta Pagando 45 y 80 La tercera ubicación Para el uno Panchito Indomable Dividiendo de un peso 90 y favorito de la prueba Esperamos el orden oficial Décimo Cuarta Carrera Primero el 5 Santi Petri Segundo el 7 Vamos a la fiesta Tercero el 1 Panchito Indomable Cuarto el 6 Sol de Toscana Quinto el 12 Hermano Querido Ganada por dos cuerpos y medio El tercero un cuerpo Tres cuartos El cuarto un cuerpo y medio El tiempo un minuto 9 segundos Y 10 centímetros Partieron Panchito Indomable En la delantera Segundo por fuera Santi Petri Tercero vamos a la fiesta La curva de los 900 Panchito Indomable En la delantera Segundo vamos a la fiesta Tercero Santi Petri En el cuarto Millague En el quinto Sol de Toscana En el sexto Jungle Spirit El séptimo hermano querido Octavo por fuera La cambusa Noveno bartender Décimo el Paqui Entrando a tierra derecha Vamos a la fiesta En el primer lugar Segundo Panchito Indomable Tercero Santi Petri Cuarto por los palos Millague Quinto por fuera Sol de Toscana En el sexto Por el centro hermano querido Van a enfrentar los 400 Mantiene la delantera Vamos a la fiesta En el segundo lugar Por fuera Santi Petri Tercero Panchito Indomable En el cuarto Sol de Toscana Quinto hermano querido Sexto Millague Séptimo Jungle Spirit Octavo por fuera Bartender 200 metros final Y Santi Petri En la delantera Cuerpo y medio De ventaja Sobre vamos a la fiesta Tercero Panchito Indomable Cuarto por fuera Sol de Toscana Quinto hermano querido Sigue fácil En la delantera Santi Petri Dos cuerpos Y gana Santi Petri Segundo vamos a la fiesta En el tercer lugar Panchito Indomable Cuarto Sol de Toscana Quinto hermano querido Sexto Bartender Séptimo el Paqui Octavo Millague Noveno Jungle Spirit Décimo la cambusa Sigue